Lo que ya no se canta Te quiero dedicar esta canción Cantando no hay reproches que nos duelan Pues ten en cuenta que vivo entre flores Y nuevos amores me pueden querer A su muy particular estilo interpretativo El dueto conformado por Pepe González y Flor Alonso Rescatan 39 canciones populares Que muy pocos conocen o quizá no recuerdan